¡Hola amigos! Bienvenidos a Empaque Sorpresa. El día de hoy tenemos sabritas, rufles y chetos porque es Pac-Man celebrando 40 años con los tazos. Así que vamos a abrirlos y a ver cuántos nos salen. Y pues ya tenemos estos chetos, sabritas y rufles. Vamos a ver cuáles nos salen. Si nos salen, vamos a apuntar en este momento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos creen que salgan? ¿Cuántos tazos creen que salgan? ¿Y cuántos repetidos? Apúntelo en este momento en el cuadro de descripción. A ver si le atinan. Y pues vamos con las rufles primero, con las azules y vamos a ver si nos sale algo. Y salió el final. Tazo de Pac-Man que está bien bonito. Este es el tazo 46 de 100. Y ahí está el código por si quieren jugar Pac-Man. Muy bien, vamos con el segundo de los rufles. Y mucha suerte. Ahí está, ya lo vi. Pac-Man, aquí está uno de los fantasmas. Y tenemos el tazo número 52 de 100. Y ahí está el código por si quieren jugar con él. Aquí está Pac-Man. Vamos con los otros. Y vamos a abrir los dos chetos nachos que tienen los tazos de Pac-Man. Recuerda que para participar, pues con los códigos ganar muchos premios, van 2 de 5. Si nos han salido, ya saben, apúntenlo en el cuadro de comentarios. Y veamos, a ver si nos sale. Y si nos sale repetido, también podría ser uno repetido. Entonces, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, este no lo tengo. Está bien bonito. Está bien bonito este tazo. Y es el 43 de 100. De Pac-Man 40 aniversario. Está súper bonito de los tazos. Chetos. Y chetos nachos. Ahí está, ya lo vi. Otro de Pac-Man. Y vamos a ver cuál es el que nos salió. Es la número 64 de 100. Y ahí está el código por si alguien lo quiere utilizar. Chachachán, hasta ahí está. Y vamos, 4 de 5. Vamos a ver si nos sale el 5 de 5. Sabritas alobadas. Pac-Man con el taniversario. Promoción de Sabritas. Que está ahorita en tiendas en México. Y... Creo que sí salió. Por acá está. Así está. Pac-Man. Esta es una edición especial. Porque brilla. Miren qué bonita está esta edición. Y es la número 007. Y aquí está el código. FGH5YF49KV. Y está bien bonito. Y bueno, con esto vamos completando nuestra colección. Nuestros repetidos de Pac-Man. Aquí están los que nos salieron ahorita. Y lo de la colección que estamos juntando en Empaque Sorpresa. Y pues esperemos juntar los 100 o por lo menos la mayoría para nuestra colección de tazos. Yo soy Bernardo Méndez. Y nos vemos en la próxima de Abriendo Empaques. Aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. No se olviden compartir este video. Darle like. Y sobre todo comentar. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video